La autocrítica de los empresarios en términos de los hechos de corrupción de la Argentina estaba al caer y llegó, llegó con gran fortaleza, lo dijo Adrián Bertain. Sobre el rol de los empresarios, deberíamos haber sido menos permisivos. Bertain es hoy presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, del SICP. ¿Cómo? SICP, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Y me parece una autocrítica muy fuerte, o sea, deberíamos haber sido menos permisivos. O sea, no está mal que seamos permisivos, no está mal que de pronto tengamos un guiño con... Pero no muy. Ya, me parece que el error está en la cuantía, en la cantidad y me parece que Bertain acá está... Poniendo un poco de límites a eso. Está bien, me parece que estas declaraciones a nosotros nos dan la posibilidad de volver a pensar que hay que ser rígidos pero no tanto, ¿no? Claro, que hay un empresariado para volver a creer en la Argentina. Porque hay un empresariado... Hoy hay un empresariado dispuesto a ser permisivo... Manontropa. Manontropa. Eso, a vos. ¿No te tranquiliza?